Bien, buenos días a todos. Muchos me conocen desde hace años, más de 20 años, por haber introducido la técnica de microoxigenación en España, que fue una verdadera ruptura tecnológica, tal como hace ahora seis años fue la bioprotección. Voy a hablar de lo que considero la bioprotección activa, distinta de la bioprotección pasiva. Significa que por la bioprotección pasiva intentamos sustituir, por ejemplo, el sulfuroso, cuando con la bioprotección, además, aprovechamos los metabolitos de esta fase prefermentativa. Y efectivamente ha sido una verdadera ruptura tecnológica de haber suprimido el sulfuroso al incubado, o totalmente o parcialmente, y descubrir una mejor adecuación de los protocolos respecto a los vinos que suelo elaborar en varios sitios. Elaboro vinos en más o menos 50 bodegas, de Bulgaria hacia Portugal, es decir, en todo un arco mediterráneo o climatología mediterránea, con, digamos, especificidades de estos viñedos. Unas variedades que tienen unas especificidades en cuanto a un nivel de carga fenólica a veces excesiva, sobre todo en blanco. Carga excesiva también porque va a animar retanomises, que le gusta consumir los ácidos fenólicos. Una demanda comercial de vinos más aromáticos, también en nuestras zonas, y con vinos de menos agresividad. Y voy a intentar, en algunas transparencias, presentar cómo la bioprotección me ha permitido desbloquear, por lo menos en este caso, cinco problemas que he encontrado a largo de mis experiencias de asesoría. Primer tema, la agresividad de los vinos tintos. El ratio entre la grasa y la estructura, a veces una extracción excesiva de estructura de taninos, y una falta de grasa. Vamos a ver cómo, por la bioprotección activa, podemos, de primero, limitar la extracción de taninos, eliminando el sulfuroso, por ejemplo, y aumentar la percepción de grasa. El segundo problema que vamos a estudiar es la falta de frescor de nuestros vinos, debido, efectivamente, a falta de acidez, en ciertos casos, o a máscaras, máscaras aromáticas, debido a carga fenólica, flavanoles, quinonas, y a largo plazo, evolución de los blancos, rosados, hasta tintos, evolución excesivamente rápida. El tercer tema que vamos a estudiar es la elaboración de los vinos sin sulfuroso añadido. Colaboró con el mayor embotellador de vinos sin sulfuroso añadido del sur de Francia, la bodega Gérard Bertrand, para quien elaboró dos millones de botellas de vinos sin sulfuroso añadido, y con la exigencia de tener vinos de guarda, de expresión aromática, utilizando, entonces, en este caso, varios procedimientos, incluyendo la bioprotección de las levaduras, no sacaromices, pasando por bacterias Lactobacillus plantarum, hasta bacterias Oenococcus oni. Cuarto tema, bretanomices. La bioprotección ha sido una forma de eliminar sulfuroso al incubado, entonces, una forma selectiva de la bretanomices, porque cuando matamos a todos los microorganismos, va a quedar, en muchos casos, la más resistente, es decir, bretanomices, y por la bioprotección vamos a ver cómo hemos podido acelerar las sucesiones de poblaciones y limitar el desarrollo de bretanomices. Y, al fin y al cabo, en un país que también practica la maceración, tal como en el sur de Francia, cómo la bioprotección ha sido una forma de reinventar, replantear lo que es la maceración carbónica. Primer caso, la agresividad de los vinos tintos. Efectivamente, en este caso, eliminar el sulfuroso en zona cálida es una forma de tener una extracción de tañidos más suave, más selectiva, porque conocemos o hemos negado también el carácter solvente excesivo del sulfuroso al incubado. En este caso, hace falta sustituir, digamos, el sulfuroso por un microorganismo que va a ocupar el ambiente más rápidamente que una secaromica de cerevisiae y producir metabolitos. Torulazpora del Burriqui va a producir polisacáridos que, a largo plazo, permiten una mayor percepción de grasa en un vino que menos tañinos tiene por no haber utilizado sulfuroso al incubado. Fue una de las primeras utilizaciones de Torulazpora en tinto para sustituir al sulfuroso, sobre todo en competición con bretanomices y con cloíquera apiculata, y también trabajando sin sulfuroso para tener una extracción más adecuada al nivel de grasa. Segundo tema, la falta de frescor. Falta de frescor se puede, entonces, resumir a través de falta de acidez, aromas pesados o máscaras, máscaras debidas a carga fenólica excesiva en viñedos cálidos. Una de las técnicas que hemos utilizado durante excesivamente tiempo para inhibir la evolución excesivamente rápida de los blancos y rosados fue de sulfitar. Sulfitar al mosto para bloquear la polifenoloxidase. Y sabemos por los estudios de Michel Moutounet, por ejemplo, que un aporte de oxígeno al mosto favorece lo que es un pardeamiento que a largo plazo va a eliminar el motor de oxidación del mosto. Es decir, que en lugar que sulfitar el mosto para inhibir la polifenoloxidase, a partir de 20-30 miligramos de sulfuroso total, vamos a dejar el mosto oxidarse de forma más o menos controlada y para obtener, entonces, una limpieza natural por el pardeamiento del mosto. Desde luego, habrá que clarificar para eliminar los compuestos oxidados, pero en esta fase podemos moderar la oxidación utilizando microorganismos no saccharomises que pueden más o menos consumir el oxígeno. Es el caso, por ejemplo, de Pichac, que vamos a ver luego con su capacidad a consumir oxígeno. En esta fase, sin sulfuroso, en blanco y rosado, podemos utilizar microorganismos que participan de un refresco debido a la producción de ácido láctico, ácido succínico. Es el caso de la canciense termotolerance. Es una levadura que va a producir desde el prensado una cantidad significativa de ácido láctico hasta 2 gramos por litro, que va, de un lado, permanecer en el mosto o en el vino a largo plazo y también transformarse en acetatos de lactato con un carácter refrescante aromático. También podemos hacer la malóptica. Es otra aplicación de la bioprotección. A partir del momento que no tenemos sulfuroso total en el blanco o rosado, utilizando una bacteria al final de la fermentación alcohólica que no produce máscara pesada, máscara aromática como el diacetilo. Es el caso de una bacteria que tiene un carácter citrato negativo, la bacteria Cine, que va a permitir en un blanco o rosado llegar a volumen, llegar a estabilidad, sin nunca llegar a producir diacetilo. Podemos entonces combinar un refresco por acidez, el ácido producido por concerto, por la canciencia termotolerante, y una malóptica en blanco y rosado que va a respetar el perfil aromático estabilizando el blanco o rosado sin producir nada de diacetilo. El caso de una experiencia que hice el año pasado en Provence, en mi zona, fue de elaborar vinos rosados sin sulfuroso añadido a partir de una bioprotección desde el incubado, o desde, digamos, no el incubado, sino que en la tolva directamente, inoculando con piquia, Cluberi, cual levadura no saccharumises, es una levadura de velo que va a consumir de forma moderada el oxígeno. Es decir que efectivamente, sin sulfuroso, hay un ligero pardeamiento y hasta el desfangado, la presencia de esta levadura que no fermenta. Es decir que podemos, durante un desfangado, o por flotación, o por frío, aprovechar el metabolismo de esta levadura. Si la comparamos a dos otros microorganismos no saccharumises, observamos que el color del vino al cabo de esta elaboración, con piquia, queda mucho más, mucho más, menos amarillo, y por cromometría, confirmamos que efectivamente esta levadura va a inhibir la producción de pigmentos oxidados por microorganismos oxidativos. Efectivamente, aquí, en la modalidad piquia, observamos que lo que queda en el mosto a la hora de fermentar es un 98% de saccharumises cerevisiae. En los demás microorganismos utilizados para bioprotección, hemos dejado multiplicarse microorganismos que pueden tener una actividad oxidativa a lo largo de la fermentación y produciendo rosados más amarillos. El tercer punto, que es un poco el corazón de la bioprotección, fue a partir del año 2011-2012, cuando mi cliente me cargó de elaborar estos volúmenes muy elevados de vino sin sulfucionado, encontrar una forma de elaborar a nivel industrial estos volúmenes, conservando el frescor de los vinos tal conocidos como hasta ahora, sin efectos, porque tanto en blanco, rosado, como en tinto, hay defectos como el gusto mousiness, el mousy of flavor, el gusto de ratón, que molesta mucho a la hora de consumir el vino, y con un rendimiento de éxito en la elaboración de un 100%. Vamos ahora a estudiar lo que por la bioprotección aprovechamos. De primero, una competición con los demás microorganismos. Es importante encontrar el microorganismo que mejor va a combatir los demás microorganismos presentes, en blanco, rosado y tinto. Y es distinto en función de una torula espora, una pique acluveri, una lacancias termotolerantes o las demás bacterias. Segundo pilar de esta lógica es aprovechar la producción de metabolitos. Es el carácter propio de lo que es la bioprotección activa. Producir o polisacáridos o, por ejemplo, ácidos. Efectivamente, en blanco y rosado hasta en tinto podemos acidificar bajando el pH de forma muy significativa hasta a veces excesiva. Por ejemplo, utilizar una levadura de tipo lacancias termotolerantes que puede bajar de 0,1 hasta 0,2 el pH en un vino de mazuelo de cultivo ecológico que tiene ya un pH 3,5 tener este mismo vino al fin del cabo a 3,35 o 3,45 puede ser excesivo. Hay que bien tener en cuenta que no es una acidificación que es una acidificación muy significativa. Podemos utilizar también frutzen tal como lo lo he mencionado antes frutzen permite en vino sin sulfuroso añadido acidificar un poco lo hemos visto antes para bajar el pH y aumentar el sulfuroso activo pero también moderar la oxidación el pardeamiento en la fase prefermentativa cuando se trata por ejemplo de elaborar un vino de tipo tiólico sin sulfuroso añadido es decir que es una levadura que va a moderar la oxidación del mosto y que va a permitir también potenciar la expresión aromática tal como lo hemos visto en las presentaciones anteriores por la actividad beta-alias efectivamente estos microorganismos no saccharumises sobre todo torulas porá y piquiaculveri tienen esta amplia capacidad de producir esteros y tioles es decir que podemos imaginar elaborar un vino sin sulfuroso añadido un vino blanco expresivo por una bioprotección en el mosto de una levadura de velo de tipo piquiaculveri y una malóptica con una bacteria que no va a enmascarar este perfil fresco es decir una ausencia total de producción de mantequilla de carácter caramelo pesado debido a diacetilo es importante hacer la malóptica de forma rápida porque en muchos casos lo que pasa durante la fase alcohólica malóptica es el desarrollo de microorganismos oxidativos microorganismos que además oxidan el pH y vamos a ver que la idea de hacer la malóptica de forma rápida en estos vinos sin sulfuroso añadido es también evitar la producción de tetraedro pyridina la pyridina es la molécula responsable del carácter mousey mousey el flavor el problema de esta elevadura es que en caso de una de un redox elevado va a aumentar el umbral va a pasar o va a bajar el umbral digamos de la forma oxidada de esta molécula hacia la forma reducida va a aumentar de se va a multiplicar cien por cien veces es decir que es importante aprovechar la malóptica como sustituto al sulfuroso al final de fermentación alcohólica no hacer la malóptica en un vino sin sulfuroso añadido es tomar el riesgo de que de primero se haga la malóptica pero sobre todo aparezca este carácter oxidativo debido a acetaldehido y por la presencia de acetaldehido también la mayor percepción del carácter mousey en la mayoría de los tintos que elaboramos sin sulfuroso añadido es el gran desafío del futuro ofrecer al consumidor un vino tinto aromático estable pero también estable a largo plazo por su carga fenólica el vino tinto puede bajar su redox pero no de forma instantánea no de forma rápida y entonces presenta durante muchos meses un carácter mousey un carácter de sidra un carácter de mantequilla un poco rancia muy desagradable y la mejor forma de reducir el vino es hacer la malóptica de forma rápida y efectivamente con una bacteria seleccionada por su adecuación con el vino pH alcohol y también la noción de rapidez porque con más tiempo que da el vino entre alcohólica y malóptica más pyriden aparece y más carácter mousey se va a fijar en el vino bretanumis en todo el sur de Francia tenemos problemas debidos mayoritariamente a la carga en ácidos fenólicos contenidos en nuestras variedades nivel de madurez bastante elevado y muchas veces unas rupturas en la sucesión de fermentaciones sobre todo efectivamente en la fase alcohólica malóptica vamos a utilizar la ausencia de sulfuroso al incubado para proponer una fase prefermentativa que va a inhibir el desarrollo de bretanumis y consideramos que entre los varios microorganismos torluiláspora del bruqui y la canciencia termotolerante son de los microorganismos tal como también lactobacillus plantarum inhiben este desarrollo es importante luego que haya una sucesión rápida dinámica de poblaciones efectivamente con la microoxigenación durante muchos años hemos propuesto respetar un tiempo necesario a la producción de etanol de acetaldehído para que por los puentes entre taninos y antocianos se formen pigmentos más estables no es cuestión de suprimir esta fase es cuestión de ocupar el ambiente el vino en esta fase de forma adecuada no dejar la puerta abierta de forma excesiva sino que seleccionar un microorganismo que por esencia de sulfuroso además se va a implantar de la forma más rápida y para acabar la maceración carmónica la maceración carmónica es una técnica que hasta en mi zona durante muchos años se ha utilizado a la hora de vendimiar a mano evidentemente era una técnica bastante adecuada a bodegas poco equipadas bodegas de variedad además bastante autóctona como el mazuelo un poco rústica y que proponía un carácter aromático fermental con muchos riesgos de desviaciones dentro de cual acetato pegamento bretanomises y por todos estos motivos además de la vendimia máquina se ha abandonado un poco esta técnica sobre todo por una extracción también un poco excesiva del verdor del raspón que no daba un perfil armonioso en boca la bioprotección nos ha permitido reinventar un poco digamos la maceración carbónica de estas maceraciones lo que nos da lo más miedo es la formación de pegamento por el desarrollo de cloacera apiculata en la fase prefermentativa efectivamente esta producción nos va aumentar el contenido en el estado hasta enmascarar el carácter fermental que buscamos de la maceración carbónica podemos totalmente inhibir el desarrollo de cloacera apiculata utilizando bacterias como lactobacillus plantarom desde el incubado eso supone totalmente suprimir el sulfuroso la tradición en sur de Francia con la maceración carbónica era de a la vez acidificando la vendimia como sulfitando de manera un poco fuerte hasta excesiva la cosecha el racimo para evitar la producción de cloacera el desarrollo de cloacera apiculata tanto como el desarrollo de bacterias lácticas con el riesgo de picadura láctica y en este caso por el uso de lactobacillus plantarom vamos ocupar totalmente el ambiente de tal manera que a medida que se que el mosto se acumula al fondo del depósito se va a desarrollar una población de bacteria láctica que además de controlar los demás microorganismos consumen el ácido malico acumulado de tal manera que al descubado no tomamos el riesgo de que por una picadura láctica se nos escape el vino hoy es una técnica que nos permite tener perfiles de maceración carmónica más aromáticos más francos y sobre todo con el carácter verde debido a una extracción excesiva de verdor del raspón por sulfuroso es decir que en este caso podemos añadir una fase suplementaria que es la acidificación después del lactobacillus plantarón por la canciense termotolerance desde el viñedo podemos siembrar con lactobacillus plantarón a los dos días siembrar con la canciense termotolerance para acidificar y entonces compensar la extracción suplementaria de potasio por el raspón es una acumulación de bioprotección que al día de hoy nos permite replantear totalmente la maceración carmónica sin tomar el riesgo de desviación y sobre todo extracción excesiva del verdor tanico del raspón hay un tema que no he tenido el tiempo comentar con vosotros respecto hablando del frescor si es el tema de también replantear los rosados los rosados que están de moda en el Provence una de mis zonas y también en Languedoc con hoy la búsqueda del carácter tiol como digamos un poco monolítico siempre hasta excesivo y que por muchos consumidores acaba por cansar lo que vamos a proponer con este itinerario técnico no es cuestión de recetas sino que de cambiar y de proponer modelos es de combinar tal como lo hemos hecho con la maceración carbónica una fermentación malolítica en el mosto para digamos aprovechar el volumen de una maceración carbónica de una fermentación malolítica y después una producción de ácido láctico y succínico por la canciencia termotolerante todo eso antes de la fermentación alcohólica es decir que combinamos dos fases de bioprotección grasa y estabilización por lactobacillus plantarón durante un par de días y acidificación por el desarrollo de la canciencia termotolerante es decir que al fin y al cabo disponemos de un rosado de mayor volumen en boca más fresco y una forma de diferenciación y de y al nivel comercial es muy atractivo de mercado digamos global de los rosados de Provence que al día de hoy se expresan todos o por el carácter fermental o por el carácter teólico por todos estos itinerarios técnicos he querido presentar un poco lo que cada uno disponemos para reinventar sus procesos sus perfiles aprovechando ambos microorganismos existentes sin hablar de los que mañana van a aparecer focalizando sobre lo que llamo yo la bioprotección activa aprovechando los metabolitos durante esta fase pre-fermentativa gracias por su atención aplausos aplausos gracias